Estamos aquí en Cajasol y estamos con el responsable, con Pedro Muñoz, de que estas cosas sucedan, de que estas cosas pasen. En estos tiempos más, pero no porque haga falta sangre para esta historia del coronavirus, sino porque como la gente no se puede desplazar normalmente, ¿verdad, Pedro? Pues por eso se hacen estas cosas puntuales. Bueno, puntuales, ¿no? Porque nosotros, el centro de transfusión, mantenemos la actividad prácticamente como la teníamos antes de la pandemia. Y como bien dicen, lo que sí es verdad es que las necesidades de sangre se mantienen, porque aparte del coronavirus, por desgracia, seguimos teniendo enfermos, por ejemplo, oncológicos, con tratamientos para el cáncer que necesitan transfusiones, podemos tener un accidente, podemos entrar con un sangrado intestinal, por ejemplo, y necesitamos que nos transfundan, en fin, mil cosas o una operación de urgencia, cualquier cosa que necesite una transfusión, y los hospitales no pueden parar en este sentido. Hay un poco menos de donación que la teníamos previo a la pandemia, pero sí mantenemos unos niveles o intentamos mantener unos niveles óptimos que nos permitan atender la demanda de nuestros hospitales, tanto los de Córdoba capital como los de la provincia. Hay que recordar que se atiende a todos los hospitales, tanto públicos y privados de la provincia. Entonces, nuestra actividad se mantiene con más dificultades de lo habitual, porque hay que mantener los requisitos que se nos están indicando para cualquier otra actividad. Y nosotros, al ser una actividad sanitaria, máximo, pues mucho más cuidado tenemos, distancia de seguridad, guantes, lavadas, en fin, todo lo que, no vamos a repetir lo que la gente sabe, y el cuidado que estamos teniendo y tenemos siempre, no solamente por este asunto, sino que nuestro principal objetivo siempre ha sido, primero, la salud del donante y luego la salud del receptor. Y si siempre la mantenemos, ahora con muchísimo más cuidado y mucho más mimo. Y hay que agradecer que instituciones como Cajasol nos ofrezcan estas instalaciones en el centro de Córdoba, que efectivamente evitan que tengamos que desplazarnos a otros sitios y podamos, tenemos nuestras instalaciones abiertas, así que recordarlo que cuando se acabe esta campaña nosotros seguimos allí, igual que ahora paralelamente, pues mantenemos las instalaciones, entre otras cosas, para atender donantes y para trabajar con la sangre que tenemos de ayer. Ayer estuvimos en Montilla, fueron cerca de 60 personas, y en Luque, esa sangre se está trabajando con ella hoy. Y esta de hoy, junto con la de Montilla de esta tarde, será la que trasfundamos mañana. O sea, que tampoco la donación de sangre, nunca hacemos llamamiento urgente, sino siempre una continuidad. Pedro, aquí tenemos ahora mismo personas que están justamente donando. Vente por aquí, vente por aquí, Pedro. Personas que están donando. La afluencia la estamos viendo y tiene una sala de espera justamente al lado, bueno, porque esto lo han acondicionado como un pequeño hospital de campaña. Aquí lo han dejado estupendamente la gente de Cajasol. La afluencia está siendo constante. Bueno, una de las novedades que tenemos con esta campaña es que se está haciendo con cita previa. Básicamente, todas las personas que están viniendo vienen con una cita que nos la está gestionando precisamente la Fundación Cajasol. Los cuatro días, pues estamos fraccionando la mañana, que estamos de día a dos por hora, y la gente llama y se le da su cita. O sea, independientemente, han pasado gente por la puerta, han visto que estamos donando, y si tenemos un hueco, pues la hemos hecho hueco para que vengan a donar. Entonces, la afluencia está siendo, pues, sin prisa pero sin pausa. A las diez empezamos y ya teníamos a los cuatro primeros donantes que teníamos a esa hora citados, que ya están en su casa porque ya han acabado de donar. En la sala de espera tenemos ahora mismo unas diez personas que están esperando a que se les haga la hemoglobina, el reconocimiento médico, porque previo a la donación siempre hacemos un reconocimiento médico. No ahora, sino siempre. Esto es siempre. Nosotros la actividad es siempre la misma. Claro, que antes en la sala de espera, pues a lo mejor permitíamos que los donantes estuvieran más cerca unos de otros, y ahora, pues, el metro y medio o dos metros de seguridad, pues, hay que mantenerlo. Más los guantes, mascarillas, todas estas cosas que, por desgracia, nos estamos acostumbrando con estos tiempos. Y, como bien dices, las salas no las han... hemos usado prácticamente todo este espacio cultural. La exposición está cerrada al público, pero los donantes, pues, pueden... Encima tenemos la suerte de poder disfrutar. O sea, que la persona que venga aquí a donar, hay una exposición magnífica. Esto es un añadido, Pedro. Esto es un añadido, pues, ya hemos aprovechado. Yo mismo acabo de sorprenderme, porque no me había... Estábamos poniendo camillas, viendo cómo organizábamos esto, y lo último que nos hemos parado a mirar son los magníficos cuadros que están expuestos de escritores, creo que es. Sí, sí. Y, bueno, pues, como hay una zona un poquito de espera, entre que donas, estás por aquí en la antesala, la... Aprovechamos. Pues, podemos aprovechar. Y también estar un rato... Salir... Dislaído. Salir fuera, sí. Hay que quedarse en casa y si hay que salir para algo, esta es una de las pocas excusas válidas que hay y, además, justificadas para hacerlo. Pedro, ¿te sabes el teléfono donde puede llamar la gente? Ahora mismo... Ahora mismo no, pero, bueno, si tú me lo dices ahora dentro de un rato, lo paso yo a mis compañeros y ellos lo dicen, ¿de acuerdo? De todas maneras, la página de la Fundación Cajasol, ahí lo tienen, y en la página del Centro de Transfusión, Donantes Córdoba, en la primera noticia están los teléfonos de cita previa. El teléfono del Centro de Transfusión, para alguna duda médica, es 957-011-00. Por si una persona antes de venir quiere consultar algún tema médico para no hacer el desplazamiento, puede hacer esa consulta en ese teléfono. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Ahora después me va a pasar el teléfono para que se pueda venir aquí a donar y, si no, en la página web, tanto de la Fundación Cajasol como de donantes de sangre. Una oportunidad única para seguir demostrando que Córdoba es solidaria, que Córdoba mira a los demás.